Les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy tenemos a Eduardo Abril de Foncuberta. Él tiene una experiencia, autor, entrenador, campeón, piloto, experto en muchas cosas. Pero vamos a hablar acerca de ti porque yo quiero, del libro de Chris Kyle, tú lo conociste. Chris Kyle fue un francotirador y en su libro es el francotirador más letal de la historia de los Estados Unidos y está publicado por Harper's Calling. Gracias por brindarnos la oportunidad y bienvenida a Mujer Latina Today. Muchísimas gracias Lorena. Estoy encantada de estar con tus lectoras de Mujer Latina Today. Sí, a mí esta oportunidad nos va a dar la parte humana que nosotros, lo que vemos, los combates o la guerra, no los tenemos, ¿no? Pero tu historial, tu resumen, la construcción de esta persona, de lo que tú eres hoy, comenzó desde muy pequeño. Cuéntanos un poco de ti, del comienzo, ¿no? De cómo esa pasión, primero por las armas o por ayudar a la gente a estar en la guerra. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, porque además es una historia paralela a la de Chris y paralela a la de muchos compañeros que trabajan en las policías y en el ejército también, como francotiradores, protegiendo a los demás y como oficiales. Yo empecé muy joven, pero mi interés no era por las armas. Yo empecé viviendo en el campo y acompañando a mi padre en cacerías y disfrutando de la naturaleza. Y luego cuando fui al ejército me di cuenta que me gustaba muchísimo y que era una oportunidad maravillosa y me sentía a gusto trabajando con los demás. Y luego ya el siguiente paso, cuando ya era Fuerzas Especiales, ya me di cuenta que lo que quería ser era francotirador y ser capaz de dar apoyo a mis compañeros cuando avanzaban y protegerles. Y eso, cuando leí el libro de Chris Cael, me pareció tremendamente humano. Precisamente por eso, porque él en la primera página del libro, en el prólogo, lo primero que dice es que lo que a él le doyó siempre es no poder protegernos a todos. Que lo que él quería era proteger y proteger a los demás. Y al final del libro lo cierra también así. Y me resultó muy curioso porque era un paralelismo completo con mi vida. Empecé de la misma forma, de pequeño, y luego fui introduciéndome en el mundo militar y ahí he permanecido casi toda mi vida. Cuando yo pienso en ustedes como francotirador, como una persona que está pensando en proteger, pero ustedes cuando regresan a sus hogares, a su vida normal, ¿cómo pueden ustedes sobrevivir a esos cambios tan drásticos de estar en combate y regresar a un nuevo hogar? O siempre están deseosos de regresar. Cuéntenle un poco acerca de esa situación que seguramente Kyle vivió también con su familia. Sí, es que lo que pasa es que en general con los francotiradores, yo siempre he creído que sufren menos eso porque son más mayores. Debido a que primero tienes que hacerte oficial de policía durante unos años o hacerte tropa especial que implica también unos años y luego ya puedes optar a ser francotirador, que es como si fuera la parte superior, la cima de una carrera militar, pues entonces la gente es más mayor y eso hace que lleven mejor ciertos problemas personales. Cuando vuelves a tu país, lo único que pasa es que tienes que adaptarte a que la gente tampoco entiende el trabajo que haces. Y es debido a que hay muchos prejuicios, debido a que se usa mal la palabra francotirador. Si mañana hay una situación de rehenes aquí en Miami, en la Florida donde estoy, el asesino que está con un fusil le llaman francotirador y el policía que va a salvar al rehén le llaman también francotirador. No tiene lógica que a las dos personas que hacen una cosa absolutamente opuesta, una asesinar y la otra salvar una vida, les llamen lo mismo. Ese es un poco lo que lleva la gente siempre centro clavada, la espirita que llevan clavada en el corazón. Yo pillo y eso es lo que también es lo que nosotros vemos, ¿no? Yo realmente cuando hubiera entrevistado a un francotirador me dio mucho, Dios mío, yo no sé si podré. Entiende como mucho la parte del dilema moral, ¿no? Pero yo siento que es parte de lo que tenemos. Por eso es importante su entrevista hoy, para que nos informe un poco acerca de eso. Pero yo pienso que ustedes son unas personas con mucho, que tienen como una misión. O sea, son muy complejos, ¿no? En el momento que están en el combate, ustedes su prioridad es salvar vidas, ¿cierto? Yo, totalmente, totalmente. Y precisamente por eso, porque cada disparo que se hace está totalmente justificado. Y además, luego hay que justificarlo con un informe, porque, claro, precisamente los profesionales son gente muy seria y que hace, cada vez que ocurre un enfrentamiento, hay que justificar que era inevitable y que la amenaza era mortal. Con lo cual, en el fondo, el tirador no se siente que ha quitado una vida o ha asesinado a nadie. Al contrario, está salvando la vida de la persona al que el otro iba a atacar. O la unidad militar, o la situación de rehenes. Entonces, en el fondo, yo no conozco prácticamente ningún francoteador que él lo vea desde el punto de vista que él ha matado a nadie. Es lo contrario, él ha salvado una vida. O más. Yo siento que una de las cosas que me impresionó de él es que él veía a las personas como un target. ¿Ustedes ven también eso, sienten eso también? Es que es inevitable hacerlo así. Si no lo haces así, es cuando estás predispuesto a que te afecte. Lo tienes que analizar desde un punto de vista absolutamente limpio y eliminando la emoción. No puedes ni odiar a esa persona ni amarla. Tiene que ser una cosa profesional. Porque si no, precisamente es cuando te afecta como persona. Y no puedes permitir que se ocurra. Porque los seres humanos somos humanos y somos propensos a tener empatía por las cosas. Y de esta forma entras en una espiral de posibles problemas. Es muchísimo mejor que mantengas la profesionalidad y lo veas como un problema puramente técnico, donde analizas la amenaza, analizas el problema, es inevitable o te dan la orden de hacerlo, y lo haces y salvas una vida. Esa es la mejor forma. Por eso, cuando hablan los tiradores, no es que se refieran a que el humano al que le tienen que disparar no sea un humano, sino que para ellos es una misión. Yo estaba ahorita viendo, estaba leyendo acerca de ustedes como francotiradores. Ustedes tienen que ver la velocidad del viento, el giro de la bala, la rotación y la curvatura de la tierra. Cuéntame un poco de eso, porque me pareció fascinante que ustedes están ahí y están mirando la curvatura, la velocidad, el giro de la tierra. Hasta la curvatura de la tierra nos afecta. Sí. En el fondo es un problema puramente técnico. Es decir, y en el fondo yo es algo que más me dedico, a enseñar a los tiradores a ser capaces de darle al rango. Entonces, es un problema muy complejo técnicamente, porque hay muchas variables y variables que no se conocen. Por ejemplo, no hay nadie en el mundo que pueda medir el viento. O sea, el viento no se puede medir. Y lo más que podemos hacer es saber el viento que hay donde estamos. Pero la bala vuela durante kilómetros. O sea, puede volar hasta un kilómetro y medio, una milla. Y tú no sabes el viento que hay allí, con lo cual todo es una cuestión de experiencia. Por eso se tarda tanto en hacer un francotirador. El software nos ayuda, porque ahora, gracias a Dios, tenemos software muy avanzado. Y eso nos ayuda mucho. Por eso hay tantos récords de francotirador que han llegado a los medios últimamente. Porque ahora tenemos más capacidades debido al software. Pero aún así, al final, tiene que haber un factor humano detrás. Y tiene que haber un hombre con experiencia que sea capaz de suplir la falta de datos objetivos que hay, como el viento. Hay datos que no podemos saber nunca. Interesante. Y que a ustedes, de verdad, no les gustan matar, ¿no? De una forma u otra. No, en absoluto. Pero están protegiendo. Y me imagino que estarán ahí y tengo que proteger a mi gente. Porque eso es lo que decía Chris Kyle. Tengo que proteger a mi gente, tengo que proteger a mis tropas. Pero cuéntame un poco acerca de eso. Él decía que todo lo veo bastante en blanco y negro. No veo muchas zonas grises. Tú lo conociste. Cuéntame un poco acerca del Chris Kyle que tú conociste. Sí, vamos a ver. Yo conocí a Chris Kyle, por desgracia, cuando empecé a ser amigo de él, fue cuando él sacó su libro y yo saqué el mío y los intercambiamos. Y empezamos a intercambiar información sobre técnicas, sobre el mundo de los francotiradores, sobre tiro, balística, cosas así. Y la pena es que cuando le conocí personalmente, después de intercambiar información durante un año, cuando le conocí personalmente fue en enero, en Las Vegas, en una feria de tiro. Y justo un mes antes de que muriera. Con lo cual, fue una triste... Después de intercambiar mucha información con él, de darle mi libro, de que él lo leyera, que lo usara en sus entrenamientos, en la empresa que él tenía, en Kraft. Y prácticamente fue muy triste para mí, porque le conocí en enero y en febrero tuvo el desgraciado final de su carrera. Eduardo, ¿cómo te definirías tú como francotirador? ¿Cómo te definirías tú? Porque para él, para Kyle era Dios, mi padre y mi familia. ¿Cómo te definirías tú como francotirador, como una persona que ha decidido tener esa profesión? Sí, yo la verdad es que la definición que dio Kyle era muy certera. Lo que pasa es que él era más joven. Yo ahora pondría la familia por delante ya de la patria. Ya tengo una edad en que lo que más quiero a mi lado es mi familia. Precisamente por eso es tan importante que la gente entienda que somos gente familiar, somos gente que ama, que tiene... Yo no tengo tanta familia porque ni siquiera tengo hijos, pero la gente que tiene hijos los quiere con locura y para eso es lo más importante. Precisamente Kyle, en su caso, el factor desencadenante que dejaron a la Marina fue su familia. Él tuvo un momento que tuvo que decidir si continuar con su carrera o dejarlo. Eduardo, tu carrera es impresionante. O sea, yo creo que... ¿Qué te falta por hacer? Porque veo que has estudiado, estuviste en el Harvard, estuviste licenciado... Me falta mucho. Me falta seguir aprendiendo de los demás. Hay gente que sigue tirando mejor que yo, que gana y campeonatos. Hay gente que sigue tirando mejor que yo. Lo bonito de la vida de francotirador es que nunca se acaba. Cuando ya te ves mayor para que ya no tienes que ir a las guerras ni tienes que hacer nada, puedes seguir perfeccionando tu capacidad de tiro y ser capaz de enseñárselo a los demás. Y eso, siempre hay campo para la mejora, siempre hay campo para aprender. Es un mundo que puede ser una persona muy mayor y seguir siendo una sed muy importante para los demás, para aprender de ti. Has escrito libros que se utilizan como la Biblia de los francotiradores en español, ofreces entrenamiento. ¿Vas a escribir más nuevos libros? Sí, tengo los libros más ahora escribiendo para seguir ayudando a la gente a que sean mejores tiradores y que sepan un poquito más cada día. Y yo creo que no lo dejaré nunca porque yo no escribo libros porque me gusta escribir y ni siquiera pretendo ganar dinero con ello. Lo que quiero es que cuando detecto que hay un vacío de información y que la gente no encuentra la información que necesita, ni siquiera hoy, que con Internet hay mucho acceso a la información, pues entonces es cuando me marco el objetivo de una vez más ayudar a la gente, ayudar a los tiradores y darles la información que necesitan. ¿Algún mensaje? Yo me alegro porque yo le pusiste un rostro humano a la carátula de Chris Kyle, le pusiste un rostro humano a todas esas cosas que uno, a las noticias que uno ve y detrás de ese francotirador hay un ser humano que tú me lo mostraste hoy. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la comunidad virtual de los Estados Unidos? Que de verdad, que vayan con la mente abierta y con el corazón abierto también a ver la película y lean si pueden el libro y se darán cuenta de cómo somos los profesionales del ejército y de la policía y que estamos para protegerles a ellos y a nuestros compañeros. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, te deseo todo lo mejor y mucha suerte y estamos a la hora por acá, por Ohio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los de Ohio. Ok, hasta luego. Hasta luego.